y hola tal como están aquí se usó un nuevo vídeo para este canal y hoy les traigo agra.io va a ser un vídeo muy corto en realidad solamente les vengo a decir si por ahí lo descargaron y tienen complicaciones de que no voy a poder conseguir este mi skin personalizada y todo eso bueno pues aquí les vengo trayendo estos consejos bueno pues yo logré tener mi primera skin personalizada logré tener en dos días solamente en dos días esta es una cuenta nueva como ven me lo gaste hoy este me cree esta skin hoy justamente hoy porque ayer lo descargue y pues hoy lo termine comprando bueno pues gracias también a esto porque en una de las de por aquí te dan te dan este adn de por aquí te dan adn también aquí y también aquí por acá también por acá bueno pues por aquí parece que te dan por aquí te dan 15 15 de adn y pues al principio bueno el primer consejo es no te gastes nada al principio ese es el primer consejo no te gastes nada 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 del principio y simplemente ve jugando y ve ahorrando este todo lo que te estés ganando no he gastado nada de monedas también parece que empiezas desde aquí yo me fui por aquí no había no había de n ni por aquí ni por ya había adn lo voy a señalar con la vía de n acá aquí justamente había de n era 15 de adn así que pueden pueden ir ahorrando yo tengo 1123 cajitas porque fui ahorrando también porque quiero conseguirme otro de este otro esto cuando lo vayan a conseguir es esto es lo que quiero conseguir yo por eso estoy ahorrando para no estar así esperando cada rato ya se va a acabar el día de esto así que esto te lo dan gratis precisamente puedes crearte otra skin gratis y bueno pues tienes que hacer todas esas juegas no de para ponerte una skin ya con una imagen y todos y bueno esto es todo espero que les haya gustado no dejen de darle su like suscribirse y compartan este vídeo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima adiós